Segunda crisis. Intolerancia al ruido de los niños. Esto se lo voy a mostrar de una manera divertida. Este es un mapa de Japón. Ven que aparecen marcas con números. Si paso mi cursor sobre los números, que el programa que yo uso para filmar la pantalla de mi computadora no muestra el cursor, pero ven que se marca un pedazo de terreno. Vamos hacia Tokio, la capital, que es donde los números son más altos. Pinchando en números nos adentramos más hasta que vemos estos símbolos en forma de globos. Pinchamos en ellos y aparece un texto. Copiamos el texto en el traductor de Google y ya en español leemos. No vayas. Un niño que juega en el parque deja su bicicleta en la carretera. No importa si viene un coche. Especialmente los niños de los grados inferiores continúan jugando sin importar si viene un automóvil. Además, estaba golpeando una pelota contra un automóvil en mi vecindario. Sigue gritando y juega después de las seis de la tarde. Bueno, vamos a leer uno más. Este, por ejemplo. Copiamos, pegamos. Juego de pelota con la familia. Llevo bastante tiempo regateando en el baloncesto y el sonido es contundente. Golpee la pelota contra el auto. La traducción de Google. Estos son mensajes que la gente deja quejándose del ruido callejero. Este mapa visualiza el Dorosoku o tribu de la carretera, un término que se aplica a las personas que bloquean el camino o causan estragos en público. Este sitio web, llamado DQN Today, se describe a sí mismo como una guía colaborativa para ayudar a los buscadores de casas a evitar los vecindarios habitados por padres estúpidos que dejan que sus hijos jueguen en las carreteras y estacionamientos. Lo que el sitio hace es recopilar las quejas anónimas sobre ruidos y también vistas irritantes y registrarlas en el mapa, para que así cualquiera que vaya a comprar o alquilar una casa quede avisado de cómo es la calle o el barrio donde se mete. Esto refleja lo que a muchos japoneses les molesta que les perturben su paz, como más o menos a cualquiera. Entonces, ¿qué tiene esto de crisis? Parece que no es más que otra curiosidad del internet. Este mapa nos está mostrando una crisis social por dos razones. Por la popularidad que esta curiosidad ha adquirido y porque la mayoría de las quejas apuntan en la misma dirección, los juegos de los niños. El sitio comenzó en 2016 e inicialmente tenía solo unos cientos de usuarios, pero ha crecido y crecido, especialmente desde que se inició la pandemia. Fue cuando el gobierno cerró las escuelas y recomendó a los residentes que trabajaran de forma remota debido al coronavirus, cuando algunos japoneses comenzaron a volverse demasiado conscientes de los sonidos callejeros a los que antes había prestado poca atención. En Tokio, por ejemplo, la policía registró un aumento de las quejas por ruido del 30% entre marzo y abril del año pasado. Eso también se reflejó en el sitio web. 1.500 nuevos usuarios se registraron para utilizar el mapa en el mismo periodo. Fuera de los hogares, algunas áreas de juego fueron acordonadas durante el estado de emergencia, pero la mayoría de los parques han permanecido abiertos y llenos de gente. Ruido. La popularidad del sitio web y su mapa ha crecido tanto como el debate que se ha originado en torno a esto. Por ello que el creador de este mapa ya no responde preguntas. Porque el mapa es una pista para identificar a los residentes ruidosos, aunque no se nombren con nombres y apellidos, ellos saben quiénes son, y para que los funcionarios del gobierno metan mano allá donde haya que meterla. Esto puede que roce el borde de la legalidad. De hecho, hay usuarios que han intentado registrar en el mapa quejas por molestias públicas en Taiwán, Portugal, Alemania y Gran Bretaña y por razones legales no han podido hacerlo. Las publicaciones se limitan a Japón. Y luego está el debate más profundo que el mapa está originando sobre la actitud hacia los niños. El mapa registra todo tipo de ruidos e incluso otras quejas como infracciones de estacionamiento o gatos callejeros que rayan las llantas de los automóviles. Pero muchas de las entradas destacan las áreas frecuentadas por niños sin supervisión. Muchas de las quejas se refieren a nada más que niños jugando en la calle. Hay padres que encuentran esto preocupante. Temen una división cada vez mayor entre las familias con niños y los vecinos que no pueden soportarlos. Otros dicen que el mapa tiene el potencial de dañar a niños y adolescentes al exponer lugares donde pasan el rato sin supervisión. Otros se ponen a la defensiva ante las quejas sobre sus hijos y no quieren saber nada de las preocupaciones que otros puedan expresar. Padres solteros dicen que se sienten al límite, que no es fácil educar a un hijo, que ellos no pueden hacer más. Y lo que dijo Kuniko Inoguchi, la primera ministra de medidas sobre la disminución de la tasa de natalidad, que Japón tenía que entender que los niños no son una molestia social, revela lo que hay detrás de este debate. A medida que la población de Japón disminuye, la intolerancia hacia los niños y el ruido que hacen aumenta en una sociedad que se está acostumbrando menos a escucharlos. Habría que cuestionar si el problema es el ruido o los niños. Japón es una nación donde entras en una tienda y te recibe un saludo electrónico y donde cualquier candidato político se puede poner en una estación de tren con un megáfono a dar voces y calentarte la oreja. Pero los jardines de infancia reciben denuncias vecinales y tienen que colocar barreras de sonido para amortiguar el ruido de los niños pequeños. Los clubes deportivos tienen que restringir los horarios en que los jóvenes pueden jugar fuera. Hay institutos donde los adolescentes salen a correr en silencio. En las ciudades, las quejas se disparan en verano cuando los jóvenes acuden a las piscinas. Y en general, Japón está condenándose a sí misma a un círculo vicioso con esto. El serio problema del descenso de la natalidad en Japón, ya se lo contamos, ahora está el de su ruido. Menos hijos hace que la gente esté menos acostumbrada a escuchar el ruido que los niños hacen naturalmente, lo que genera quejas sobre ellos y contribuye a que los padres más jóvenes sientan cada vez más que no quieren tener más hijos. Los parques públicos en Japón están cubiertos de letreros que prohíben todo tipo de actividades en respuesta a las molestias que expresan los residentes. El parque Nishi Ikebukuro en Toshima, Tokio, prohíbe 45 actividades diferentes, entre ellas el fútbol, saltar a la comba o la patineta. La historia del skateboarding en Japón merece vídeo aparte. Ha sido una historia tan marginada hasta hace poco que quien lo practicaba se le consideraba poco menos que un delincuente. Lo menciono porque en tres meses skateboarding va a hacer su debut como deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que nos lleva a la última crisis social de este vídeo.